Influida por las lecturas de su padre y dotada de una pasión mística cuyos orígenes no se atrevía a indagar, Lelia le concedía a su evangelio una gracia de dualidad que en el fondo no era más que la desesperada búsqueda de la inocencia perdida. De tal modo Jesús, a merced de Satán, iba anhebrando su leyenda junto a la del hermano prohibido, a punto tal que Satán no dejaba de aclararle aquella fraternidad algo paternal que lo hacía digno de ser confidente y guardián de los dolores del pobre ungido, del condenado a los códigos del Padre. ¿Qué habría sido de Judas en aquella aventurada resurrección? ¿Qué habría de ser de los escépticos a la memoria malograda del gran Padre que abandona a sus hijos? ¿Habría perdonado Jesús, ahora henchido de honores a la diesta del Padre, aquel rapaz entregador? Él, que había dicho, ama a tu enemigo. ¿Qué podía esperarse entonces si había dejado sus principales butacas para el vulgar ladrón, cuyo único y cobarde mérito había sido el del arrepentimiento en el momento más adecuado, el de su muerte próxima? ¿Acaso no había notado en su infinita sabiduría, el Cristo, que aquel era un último gesto de codicia y de cobardía ante el terror de arder en las llamas del infierno? ¿Entonces qué le quedaría a Judas que no había sido su enemigo sino su amante traidor? ¿Acaso es ese el único pecado que no se perdona? Traición a lo que se ama entrañablemente es traicionarse a sí mismo. Y el rabí había dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Judas era un traidor de sí mismo, más que un entregador. El suicida más atávico, el asesino de su propia alma, que unida a del maestro, sucumbía bajo sus propios actos. Entonces era más fácil ser pobre de espíritu. No amar en exceso para no dudar en exceso, puesto que todo amor verdadero implica una fe que para trascender la duda debe primero negarse a sí misma. No hay mayor creyente que un verdadero pecador. Y eso Jesús bien lo sabía. ¿Cuántas voces hablaban en aquel primer libro? ¿Cuántos eran los que decían y cuántos los que fueron expulsados del sagrado discurso bíblico? Satán era, por el contrario, un interlocutor digno de toda confianza, tanto para Judas como para Jesús. Él conocía la comedia y se reía carcajadas de su estrecheza argumental. Otra vez, y al infinito, el gran sacrificio, la eterna inmolación del cordero, el castigo al rebelde, la condenación eterna al deseo encarnado en la fémina. Bien lo sabía su matrona Lid cuando dejó el Edén y fue cruelmente perseguida por parir hijos con los indeseables, cien hijos demonios, cien nubes de luz, pequeños ángeles caídos que transitarían la tierra para recordarles a los hombres que es posible conquistar la ciencia del bien y del mal y comer del árbol de la vida eterna, que es posible ofender el mito de un dios hecho a imagen y semejanza de los poderosos, creando otro nuevo a imagen y semejanza de los rebeldes. Parecerse al dios de los poderosos, disputar el poder al Pater Noster, incitar con la luz prometeica a los ángeles a rebelarse de toda jerarquía, a confundirse con los hombres en esperanza de una armonía sin más fabricadas dualidades. Así, de lo más sagrado del templo de Gea, surgía en la mítica de los conquistadores del bien, la fábula de Satán. Antes que Dios, fue el caos, y antes que Eva, fue Lilith. La nómada tribu de hembras que llevaban el fruto de la humanidad en sus redondeados y lunares vientres, como emulando a la madre tierra, elevando las oscilaciones de la humanidad del fluir eterno, en las generaciones que habrían de esparcirse libres por la tierra. Tal vez, sin necesidad de ser castigadas por hechiceros y clérigos, por inquisidores y fastuosas casas de muñecas, donde las doncellas permanecían inmóviles con su corazón de cristal, hasta la llegada del príncipe conquistador de sus corazones fértiles. Dueñas más tarde de su prole, y luego, abandonadas al viento de las miserias de un alma sin más rumbo que el del ostracismo interior. Así también los desterrados de la historia, había dicho Lelia, en sus evangelios, Judas, el gran pecador y el gran amante, ¿de qué forma ocuparían espacio en el dogmático reino del Señor? Porque al tercer día vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y he aquí que fue hecho un gran terremoto, y porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Así lo vieron ellas, la pecadora salva y las inmaculadas. Ellas miraban extasiadas de gozo aquel relámpago de vestidos de nieve, inasible como un parpadeo, gélido su ropaje como la lluvia que ha cesado su tormento y se ha purificado en el frío absoluto de un alma distante. Aquel ya no podía ser el hermano doliente, el apasionado loco que vociferaba en el templo, el que lloraba en Gexemaní, besando la tierra que habría de dejar. ¿Importaba acaso que fuese aquel ángel, o que sólo los malditos sacerdotes del Sanedrín esparciera la noticia de que el cuerpo había sido robado? ¿En qué podría semejarse aquel gélido ángel con el rabí arapiento y sudoroso que vago hundeaba por las tierras de Judea, rescatando un ejército de desgarrados e inútiles para su aquella utopía de una nueva justicia universal? No, por cierto, no era el hermanito menor del ángel caído, ni el confidente de Judas aquel relámpago níbeo. Ya la sangre de la humanidad se había congelado en las fábulas de los que alientan la inmortalidad, anhelantes y mitologías. Por cierto, no cabría Judas en aquel nuevo orden de la gran depuración divina. Las palabras del ángel humano son las que vienen a darnos la única buena nueva que podría salvarnos del abismo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Aquella santa piedad no necesitaba de los oropeles del santo ángel renacido, de la enfervorizada imaginación de las inmaculadas nuevas vírgenes. Era una parodia reduccionista de la infinita trama del tejido de aquel hombre que había sido pescador de hombres, poeta de las aguas, amante de los endemoniados, los parias y los leprosos, oído respetuoso de los niños y poeta de la moral, hasta el imposible límite de amararse a tu enemigo. Allí radicaba su esencia, y en ella entraba el pobre corazón de Judas atribulado de dudas infinitas, paradigma sincero de todas las pasiones encontradas en la complejidad del corazón humano. Tal vez fue por eso que se acalló con tal vileza el amor que se profesaban aquellos dos caídos en desgracia, el traidor y el traicionado. Eran sólo instancias de los distintos estados del alma de la humanidad. Así debían cumplirse las escrituras, a partir de la traición del alma que se divide, atentando contra sí misma. ¿No era esto semejante arrojar el mal a los infiernos para que el bien no se contagiara de sus más bellas obscenidades? Extendir el alma es la más perfecta y prolija tarea que el abusador histórico realiza para sus beneficios, siempre supuestos en una franca de acotada concepción de su mortalidad. Claro, esa escisión es la que lleva al hombre a las más trágicas contradicciones. Se trata de dividir a la misma lengua que hablaban los nativos de Babel, de negar en una segunda instancia el mismo barro que crea al macho y a la hembra en una hermandad común con la incomparable Gea. Se trata de, en fin, los pensamientos agolpaban de tal modo que Lelia gratificaba signos ininteligibles en sus hojas. Decía su historia sin saberlo. En ella estaba su propio evangelio, su última noche, su juicio y su vía crucis. Como todo verdadero, poeta, se adelantaba a los acontecimientos desde el símbolo, describiendo con signos del pasado, un futuro posible. En ese punto se detuvo algo turbada. Quería compartir con alguien aquella égloga de la pasión, la de Cristo, la de Judas, la de Satán y la suya propia. Bien sabía que en aquella atmósfera de frivolidad instituida, resultaba imposible ser comprendida e incluso peligroso. En tanto y en cuanto más pequeños son los pensamientos de una sociedad, mayor es la tendencia a los equívocos maliciosos y a la jactancia de la moralina. Lelia adivinaba los gestos que podrían suscitar sus primeros escritos entre sus contemporáneos, desde el desprecio absoluto hasta la irritación sarcástica que en el fondo escondía una dogmática adherencia a los sacros mitos históricos. Ni qué hablar de relatárselo a su tía o a la frívola de Caro, que no entendía más allá de los códigos que abarrotaban su privilegiada memoria. Y Marcos. A él sólo le refería su proyecto con la cautela propia de quien, más allá de su sueño, percibe lo que jamás se diría a sí misma por el momento. De este modo seguía su discurrir solitario por la geografía de la casa. En ese espacio en vivo que oscilaba entre lo real y lo onírico, transcurrían sus días y sus noches. No descuidaba por eso su incipiente vida social, ya que a ésta le debía el haber conocido Marcos. Aprovechaba cada segundo de aquella estadía en la casa paterna, con la avidez de quien comprende que habrá de dejar pronto aquel mundo. Era demasiado vasto. Sabía cuántos secretos avistaba aquel museo de la memoria familiar. Iba y venía entre la curiosidad y el temor. Cerca del cuadro de su madre había un arcón labrado en bronce. Recordó cuánto temor le causaba aquella presencia. Nadie le había prohibido que mirase lo que había allí dentro. Sin embargo, nunca lo había hecho. De niña tenía lo óbregas fantasías. Se imaginaba que allí habían depositado los restos de una doncella ahogada. Miraba con recero a aquel armatoste, como si fuera una caja mortuoria. No preguntaba nada. Ni siquiera se atrevía a indagar si estaba abierto o cerrado. ¿Por qué había sido colocado junto al retrato de su madre poco después de su muerte? La penumbra de aquel salón gigantesco con el cuadro, el arcón y los sillones de terciopelo algo raídos ya le producían escalofríos. Trataba de no entrar allí. Es más, por largos años desdeñó aquel lugar como si ni siquiera ocupara parte de la casa. Ahora, por el contrario, se quedaba horas en él contemplando el retrato, dejando que vibraran en ella todas las cuerdas de su sensibilidad. Vigilaba su temor como quien mira un raro especímen que aún no se ha decidido investigar por completo. Los fantasmas pesaban más que las presencias. Y sin embargo, aún en el trémulo estado en que se hallaba, junto a ellos se sentía más a gusto que ante la asfixiante presencia de lo que se le antojaba, una realidad desgajada, enajenante, donde ella, la niña y la mujer, se perdían como en un laberinto de espejos burlones y deformantes. Y en aquellos momentos sentía aún más terror que los de sobrecogimiento junto a los familiares, misterios que ella acariciaba con cierto placer mórbido. ¿Abriría aquel arcón alguna vez? ¿Quién se le impedía? No tenía noticias de que nadie se hubiese molestado en cerrarlo. En verdad parecía un adorno más en aquel santuario de huellas. No sabía que le causaba más terror. Si descubrir en él las sospechas de su fantasía infantil o verlas defraudadas. Sucede en ocasiones que nos aferramos tanto al leal recuerdo de una leyenda de nuestra historia, que es más fácil permanecer a la sombra de un presentimiento, que develar el misterio y sentir revelado todo aquello que fraguó en nuestra niñez. Una fábula de tragedia cuya sospecha ha sido nuestro horror y al mismo tiempo nuestro lúgubre consuelo. Ante la esteparia realidad, el más desolador de los paisajes de la fantasía se nos vuelve consolación y cobijo. Así se desarrolla el cuerpo inicial de los sueños. Una vastedad de indicios, una conjura que echa nueva luz sobre nuestros recuerdos, atisbando el futuro desde señales que trascienden nuestro entendimiento, pero que alumbra nuestra intuición a través de su aventurada poética. Más tarde comprendería Lelia el peligro de mantenerse bajo el velo de la eterna sospecha. Por el momento disfrutaba en aquel estado de ensoñación y vértigo. La escritura le hacía un nido donde poder ovillarse sin temor a los aullidos de aquellas bestias interiores. Se sentía plena de sí y no cejaban dejar caer sobre el papel cuanta impresión sucediese en su imaginación. Así también transcribía los recuerdos de aquella otra mítica la que la anciana Ramona le relatara en los días de su primera adolescencia. Se había impuesto el deber de no dejar que se echase al olvido aquella vida de quien se sabía única testigo. Iba de tiempo en tiempo a dejar flores a su tumba. Una humilde tumba que ella misma había mandado a colocar en el cementerio de la chacarita. Y allí se quedaba horas mirando el cielo azul de la mañana, mientras las imágenes surgían en su cabeza. Algunas relatadas por la misma Ramona, otras imaginarias. Notaba de qué conmovedora manera se repetían los grandes mitos en las pequeñas leyendas de pueblo. El cuerpo de la humanidad era uno solo, y a su condición unívoca sólo lo separaba el orden jerárquico y aparentemente enmarcado de la historia. Pero pronto se le revelaría a Lelia que aquella selva de fábulas y rituales históricos no era más que parte de una misma luz. Bajo un mismo templo transcurrían sus pasiones, sus alegrías y sus desgracias. La desdichada Taní, de quien también se había dicho que había sido la séptima hija sin bautizar de una familia poco fiable. Su pariente encarnado habría de ser nada menos que el mismísimo lobizón. Ella era bruja. Él habría de ser el lobizón. Lo habían visto algunos vecinos de aquella aldea maldita. Familias donde se sospechaba había raros lazos de sangre que se unían en virtud de la adoración del mismísimo Mandinga. Él, un muchacho flacucho de uñas renegridas que pasaba las horas recostado cerca de los chiqueros. Tenía extrañas costumbres. No hablaba con nadie. Sólo con los cerdos a los que le prodigaba infinita paciencia. Los alimentaba. Cuidaba de las crías. No gustaba de los baños excepto de las tórridas tardes de verano, cuando la laguna cercana se llenaba de palometas. El osado jovencito se quedaba horas mirando cómo se movían a su lado sin tocarlo. Parecían gozar silenciosamente de ese extraño poder sobre criaturas tan temidas por cualquier paisano con sentido común. Aún más, estaba quien había dicho que lo había visto hablar con ellas. En realidad nadie se percató jamás del estado mísero de aquella criatura ni de su vientre abultado, su mirada extraviada, su incapacidad para aprender las más elementales reglas de la vida civilizada. De pequeño le habían echado aquella maldición. Y como sus padres no se atrevían a terminar con su vida, lo dejaban crecer en absoluto abandono. Así, el pequeño fue labrándose un mundo propio. Y aunque de poco entendimiento, sentía que un instinto atápico y animal se apoderaba de él en la medida en que iba creciendo. Se quedaba sereno, casi podía decirse que extasiado, oyéndole aullido lejano de los lobos. Temía la cruz que su madre llevaba constantemente. En verdad, más de una vez lo había tomado por los pelos y le había dado con ella fuertes coscorrones, echándole maldiciones, diciéndole cosas de tal naturaleza que el pequeño, cada vez más apabullado por el trato que recibía, terminó por asociarla a un objeto malvado del que sólo podía esperarse que le propinase dolor. Así, desplazado del mundo de las buenas gentes, al llegar a la adolescencia, el joven comenzó a aislarse. Buscaba la soledad. Sentía, aunque no entendía el motivo del asco que su presencia generaba entre los suyos, del mismo modo los paisanos de la aldea hacían muecas de repugnancia que a él, a pesar de su poco entendimiento, no se le escapaban. Entendía el significado del desprecio y poco a poco se fue haciendo nómada. Dormía bajo los árboles cercanos o en las zonas pantanosas. El aullido de los lobos le hacía acordar algo semejante a un llanto que desde niño tenía clavado como una cruz en su pecho. Deseaba ser como ellos, vagar libre en la oscuridad, con su corazón fuera de aquel peso de las miradas. En su pasión llegó a sentirse parte de una invisible manada, ya que aún no había visto ninguna de aquellas feroces y maldecidas bestias, o tal vez formaran parte de una imaginación que no empezaba con su memoria, sino con la memoria de las leyendas. Y dejó que golpearan sus deseos salvajes dentro de sí, que los años de opresión se disiparan ante el hechizo de la luna que parecía abrazarlo, recordándole que para todo ser, aún el más mísero, siempre hay un fulgor de luz. Y él se cobijaba en ella y cantaba con su voz desafinada una especie de serenata grotesca cuyos sonidos se parecían más a los de un animal que a los de un humano. De allí que en la aldea las buenas gentes se persignasen ante lo esperado. Había despertado el lobizón. Y cualquier desgracia a las cosechas, cualquier peste, cualquier muerte, era atribuida al mal parido pariente de Taní. El muchacho comenzó a notar que ya no estaba solo, y su temor fue creciendo, y al tiempo que éste crecía, su furia cobró cuerpo. Era una furia de su corazón salvaje. Una furia que había ido gestándose de a poco ante el oprobio de su destierro. Senar decía creando por sí mismo la leyenda que tanto tiempo habrían anhelado sus propios congéneres. De tal modo que se volvió realmente sanguinario, haciendo gala de una increíble habilidad para robar a los ingenieros, atacar ganado y esconderse en cuanto recoveco le ofreciese la madre naturaleza. Él era un hijo maldito de aquella luz que lo había torturado desde niño. Ahora haría una guerra sin tregua, aquel objeto perverso que su madre acariciaba y lo usaba para golpearlo. Objeto que le había arrancado toda la dignidad que podía conferirle su condición de criatura al abrigo del milagro, de una existencia ya inexorable. Ellos, los necios de todos los tiempos, habían creado a la criatura en un alarde de sabiduría ancestral, de lo que debía cumplirse según las leyes de los dictados del gran imaginario colectivo. Habían dado a luz una criatura doliente para luego arrojar sus pecados como lo haría la mítica de todos los tiempos. Los mártires de la expiación, el rebelde de los cielos, la bruja, el monstruo, el mal nacido. La humanidad ha hecho gala de su propio taigeto para arrojar la necedad, crea el mito y los hombres eligen a los desdichados que habrán de representarlo. Tal es el escenario de la necedad. En el punto donde el olvido empieza y muere la conciencia del motivo de nuestros actos, surge la insignia de la necedad. Y en ella descansan las epopeyas, las conquistas y toda la absurda parafernalia con que la historia viste y disfraza el sentido de su consecución. Y el día que fue alcanzado por la bala de plata, estuvo junto al moribundo, el inmortal cuervo que acompañara a sus desdichados hermanos de Judea. ¿Cuál era el límite que las jerarquías del tiempo, la distancia y las mitologías ilustres podían imponer a la común desgracia? Eso se preguntaba Lelia, mientras junto a un ramito de No me olvides, colocaba una nueva estatuilla de Sal la Muerte, el santo preferido de Ramona. Estaba su imaginación cercana a esos momentos en que todo confluye y el más mínimo nervio de la sensibilidad irradia un significado cuyo poder de coherencia disipa la tradicional grafía de los acontecimientos que supone el sentido de lo real. En este punto, un nuevo sueño va perfilándose en ella, aún muy desdibujado, pero cargado de un aroma pesado, con la densidad de abandonadas memorias que esperan salir a la luz, desde el espacio organizado de una conciencia lúcida.